Hola, disculpenme con las cosas que hay por allá, es que estamos arriba de la terraza. Bueno, hoy traigo un novio que se consiste en ¿Quién de las dos? Bueno, empezamos. Nos mostramos los cartelitos porque, no sé, decimos ella o yo. Decimos los nombres, fue esto. Vamos a romperlo, yo sé, porque estoy aquí. Bueno, ella es así porque está con dolor de muela. Y yo la obligué a hacer el video, sí, la obligué. Y siempre lo no hacen todo mi esfuerzo por ustedes. Bueno, primera pregunta, ¿Quién es más caprichosa? Yo. Yo. Yo soy más caprichosa. Yo siempre quiero todo. Bueno, y me va bien. ¿Quién de las dos es comer más? Yo. Las dos. Las dos, digamos. ¿Quién de las dos es más de pintarse? Yo. Igual a veces, no exageradamente. ¿Quién es de usar alitos? Esa. Yo. Esa, esa, esa. La otra. Esta es casi igual. ¿Quién es de usar piercing? Yo. Yo igual tengo uno que me lo hice como tres veces. ¿A quién le gusta más la ropa ajustada? Eh, literal, a mí. A ella. Pero... ¿Quién es de usar vestido? Yo. Ella. Ella tiene como 5.000 vestidos y yo todo jean. Voy a un 15 y me voy con un jean, en serio. ¿Quién es de usar tacos? Las dos. Yo ahora no tanto, antes sí. Bueno, yo. ¿Quién es de comer mucho dulce de leche? No, ¿qué pregunta? Ay, yo. Ella. Por eso me la muero, ¿viste? Los granos, sí. Bueno, la otra. ¿Quién es... No me entiendo la letra de ella, por eso? Eh... ¿Quién es la que usa más... Busos? Yo. Esas preguntas estúpidas que hicieron... Bueno, no sé. Disculpen. Yo. ¿Quién es de... ¿Quién es de amar más a los animales? Yo. Esa. No, no me gustan mucho. ¿Quién de las dos tiene más seguidores? O sea, amigos. Sí. ¿Quién tiene más amigos en Facebook? Esa. Esas preguntas. Yo. Yo como que... Tengo como 20.000 solicitudes, pero no acepto a nadie, si no... Si no conozco, no. No igual yo. ¿Quién de las dos es más egoísta? Yo. ¿Quién de las dos es más antisocial? Yo. Vos. ¿Quién de las dos es de pelearse en el colegio? Yo. Ella. Yo. ¿Quién es... ¿Quién es de las dos que le gusta más la música bellera? A mí. ¿Quién es de las dos es más de escuchar música romántica? Yo no. Amiga, me cumbia, me posada, más gratis, la liga, todo. Yo te escucho todo. ¡Fantá! Bueno, la otra es... ¿Quién es más de estudiar? Yo. Esa. La otra. ¿Quién de las dos miente mucho? Yo. ¡Voy a estar! La última. La última es... ¿Quién de las dos hace más quilombo cuando están solas? Yo. Ella, pero yo la obligo a jugar. ¿Saben a qué? A hacer retos. ¿Quién de las dos es más corajuda? Yo. Esa es la última. Bueno. Bueno, esa fue la última pregunta. Espero que les guste. Si les gustó, dale manito arriba y no olvides suscribirte. Bueno. Puedo mandar un saludo. Un beso enorme para Mika Ojeda, María Owe, Lucas Alegre, Brisa Aguirre. Un beso para todos ustedes. Y bueno, si les gustó, ya saben, tienen que hacer. Y un beso enorme. No olviden suscribirse al canal de esta chica. Ella también sabe hacer un canal. Yo les aviso gracias. No, no sé. Bueno, nos amos. Gracias.